Él es Balú, el fiel compañero del principito y de Michi, que se convirtió en su paño de lágrimas cuando Michelle Soifer lo dejó. Siempre juntos, eran una especie de Batman y Robin, un amigo de cuatro patas, al que Giuseppe de Nick Nimi le creó su cuenta de Instagram y siempre los acaba a pasear. ¿Qué quieres? ¡Ay, Balú, no me vuelva! Pero en los últimos días, la alegría de las fotos de cabeza de Guaype y su mascota cambiaron por imágenes de preocupación, imágenes del animal sangrando. De inmediato, Pilar, una mujer que conoció a Giuseppe seis meses atrás por tener también un San Bernardo, se contactó con él, que de inmediato se sinceró y reconoció que el cuidado de esta raza es costosa y su bolsillo no aguantó. Nada más de pensarlo, me pone triste, ¿no?, de poder buscarle una familia. Creo que sí sería lo mejor para él. Aparte, ahorita la situación se ha complicado bastante. El disque modelo, por propia iniciativa, llevó su can al depa de Pilar en San Isidro. El último viernes y al día siguiente en la veterinaria, Pilar se dio con una ingrata sorpresa. Cuando vio al doctor, dijo que era un San Bernardo que no estaba en el peso, ni para la raza, ni para la edad que supuestamente tiene, ¿no? Presenta una alergia que ya son hasta punto que ya es como que sangre viva. Entonces, el perrito está muy descuidado. Sin embargo, increíblemente, Giuseppe cambió de parecer y fue el sábado en busca de su perro nuevamente. La actitud de él cambió, notablemente, fue tras su mascota en tono amenazante. Por eso, Pilar, ahora prefiero ocultar su rostro. Estoy abajo. Por favor, saca a Balú. Te daré hasta las seis de la tarde para que me entregues a Balú. Ya hablé con mi abogado y te puedo denunciar por apropiación ilícita. Yo tengo el contrato y los papeles que dicen que Balú es mío. Y obviamente que ahora sí tengo que ocultar mi rostro porque él me ha amenazado y lamentablemente tiene la dirección de mi domicilio, ¿no? Pero, ¿qué pasó por la cabeza de Giuseppe? ¿Por qué ese cambio radical? Al parecer, Michel habría tenido que ver en el cambio de decisión de cabeza de Guaype. Hablé con Michel, me dijo, ahorita, ahorita no lo podemos dar, ¿por qué? Porque si no, la prensa va a decir, ah, tenían razón la gente, porque sería cuestión de quedármelo por una semana, unos días, esperar que todo baje, como si nada ha pasado. ¿Qué habrá pasado realmente? Porque en juego está la calidad de vida de un animal que no merece pasar por penurias. Al parecer, es un caso de maltrato animal por las condiciones que hoy presenta Balú. Por su parte, al principito, aparentemente, solo le interesa cuidar su imagen y no al compañero que dice amar. ¡Suscríbete al canal!